Si te pudiera comer, te comería la boca a besos, a besos, a besos. Si te pudiera comer, te comería la boca a besos, a besos, a besos, te besaría así. Niñas, dame un besito, que sea sabrosito, yo lo quiero así. Niñas, dame un besito, que sea sabrosito, yo lo quiero así. Vamos para arriba mi gente, vamos a bailar. Si te pudiera comer, te comería la boca a besos, a besos, a besos. Si te pudiera comer, te comería la boca a besos, a besos, te besaría así. Niñas, dame un besito, que sea sabrosito, yo lo quiero así. Niñas, dame un besito, que sea sabrosito, yo lo quiero así. Asesina, rompiste mi corazón. Te pido que me des un beso, te pido que me des un beso, y te alejas, y te alejas. Asesina, te burlas de mi amor, te pido que me des un beso, y te alejas, y te alejas. Tú me amas, tú me amas, tú me amas. Y con paz, rico y sabrosito, también. Sube el rumo, tú me amas, y te alejas. Buenas noches. Buenas noches, comenzámoslo ya. Asesina, rompiste mi corazón. Asesina, te burlas de mi amor. Te pido que me des un beso, te pido que me des un beso, y te alejas, y te alejas. Asesina, rompiste mi corazón. Asesina, te burlas de mi amor. Te pido que me des un beso, te pido que me des un beso, y te alejas, y te alejas. ¡Juego! Cuando la copia te llama. Asesina. Buenas noches, ¿cómo estamos? Bienvenidos al maravilloso mundo de la música. ¡Drum! 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 Buenas noches a la bollana para ti, si la heredera ciudad, tu ciudad que se alcanza, Huacaca, México. Caribeño, amén. ¿Y qué puede ser la mujer esta noche? Pues mira tú, tómate y es como puedas tú, con la esperanza que yo he presentado en ti, por todo lo que yo decidí, creí. Eres lo mejor, buena linda, si no vas a ser, el hombre aquel que siempre pide, aunque a tu lado no me pueda ver como tu mujer. Y con todo el corazón para mi gente bonita, en esa noche, supergrudo. Caribeño, cumbia, ven y ven, chicharito. ¿Cómo están las mujeres? Buenas noches. Maestro. Tome la oferta, dice. Un, dos, tres, cuatro. En acción. En mi perlito hay un señor, que le gusta vacilar, que se agachaba a bailar, bailar en la sablazón, es mulato y cabello blanco, ahí es el señor, toma caña y puma tabaco, ahí es el señor. Cuando baila loco así dejalaíto, el mulato sí que baila sabroso. Cuando baila loco así dejalaíto, el mulato sí que baila sabroso. El mulato bailando, bailando, bailando jalaíto nomás El mulato bailando, bailando jalaíto nomás El mulato sí que baila sabrosón El mulato bailando, bailando, bailando jalaíto nomás El mulato bailando, bailando jalaíto nomás El mulato sí que baila sabrosón ¡Gosa, rosa, venga! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Leo Santiago! ¡Leonardo Santiago! ¡Vamos! ¡No! ¡Sanin! ¡Vamos! 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 ¡El maestro de Alíno se ha cambiado! ¡Valegro! 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 Con amor, quizás esta noche yo saldré a algún par Si no me escapo de ella va a acabar Con esta fuerza de voluntad me va a dejar todo el alma enferma Ay, es que debo hacerlo todo Con amor, quizás esta noche sea mi noche ya Quiero seguirme de mi voluntad, es más Ay, es que debo hacerlo todo Con amor, quizás esta noche sea mi noche ya Quiero seguirme de mi voluntad, es más Es que debo hacerlo, es que debo hacerlo, es que debo hacerlo Necesito para volverte a verle, hay que tener la soledad Si nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando Por el humilde amor que yo te tuve Caray, cuando te tuve Caray, cuando te tuve Pero tú me abandonaste por ser pobre Te casaste con un viejo que es muy rico Y lloré, lloré, lloré Noche tras noche, caray, noche tras noche Caray, noche tras noche Ahora soy yo Y en mi de feliz Sí, sí Volví a un hogar Cuando te perdí, después, después Yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Pero tú me abandonaste por ser pobre Te casaste con un viejo que es muy rico Y lloré, lloré, lloré Noche tras noche, caray, noche tras noche Caray, noche tras noche Ahora soy yo Y en mi de feliz Formé un hogar Cuando te perdí, después, después yo te olvide Y te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Querida Por lo que quieras tú más, ven Más compasión de mí, ven Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Querida Querida Dime cuando tú Dime cuando tú Dime cuando tú Vas a volver Dime cuando tú Dime cuando tú Dime cuando tú Vas a volver Yeah Yeah Juego Si una Si una Querida Por lo que quieras tú más, ven Más compasión de mí, tú ven Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Dime mi mamandú, Monthly,вар de mi aldea? ¿Dime mi mamandú,秋é? ¿Eh? María Lezé ¿No? ¡Sus! ¡Estamos de fiesta, señores! ¡Ese es mi cuyao! ¡Cumbia! ¿Y a dónde están las chicas solteras que llegaron sin novio? ¡Que levanten las manos! ¡Arriba! 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 ¡Eh! 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 ¡No falta mucha gente en la pisa, doñada! ¡Sola! ¿Están cobrando o qué? ¡Arriba! ¡Arriba! En vivo, mami Sola, sola, sabecito Sabe, 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 sí Sabe, 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 sí ¡Vaya, mambo! ¡Bumbia! ¡El ultimale, maestro! ¡Vamos! ¡Debo de pelo, ajaca! ¡Vaya, Torito Sanabia! ¡Ahora sí! ¡Cumbia! ¡Yachorro! ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¡Atera, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba! ¡Chundo! ¡Dice! ¡Se llama! ¡La nena! ¡Vamos para arriba, mi gente! ¡Vamos a bailar! Creo que otra vez baila la nena Creo que otra vez quiere bailar Pues le gusta ritmo con banda Sigue con los pies al compás Esa nena linda, sí, para bailar Baila quebradita con el negro Juan Esa nena linda, sí, para bailar Llena de envidia a todas las demás Esa nena linda, sí, para bailar Yo sé por qué quiere bailar Pues le gusta ritmo con banda Y como la mueves de Juan Esa nena linda, sí, para bailar ¡Vamos! ¡Vamos a la vía! Creo que otra vez baila la nena Creo que otra vez quiere bailar Pues le gusta ritmo con banda Sigue con los pies al compás Otra vez la nena, sí, para bailar Baila quebradita con el negro Juan Esa nena linda, sí, para bailar Llena de envidia a todas las demás Yo sé por qué baila la nena Yo sé por qué quiere bailar Pues le gusta ritmo con banda Y como la mueves de Juan Esa nena linda, sí, para bailar Baila quebradita con el negro Juan Esa nena linda, sí, para bailar Esa nena linda, sí, para bailar Al mover su cuerpo, me trae el tarantado Mira, mira, mira cómo baila esa nena Mira, mira, mira cómo baila la morena Mira, mira, mira cómo baila esa nena Mira, mira, mira cómo baila la morena ¡Una palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Viva! ¿Dónde está la chica soltera que llegaron sin novio? ¡Que levante la mano! ¡Saldando! ¡Saldando! ¡Saldando sin parar! ¡Saldando! ¡El grito de las mujeres! ¡Vamos a bailar en grande como dice que dice... ¡Chun, dos, tres! ¡Rubo! ¡Échale! ¡Vaya cachumacho! ¡Que sale el toro! ¡Ahí viene el toro! ¡Lo que yo quiero es oriar! ¡Ahí viene el toro! ¡Que sale el toro! ¡Lo que yo quiero es oriar! ¡Que sale el toro! ¡O una vaca! ¡O un chivito! ¡Lo que yo quiero es oriar! ¡Arriba! ¡Cierro! 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 ¡Ahí viene el toro! ¡Ahí viene el toro! ¡Uh! ¡Lo que yo quiero es oriar! ¡Que sale el toro! ¡Ahí viene el toro! ¡Uh! ¡Lo que yo quiero es oriar! ¡Que sale el toro! ¡Ahí viene el toro! ¡Uh! ¡Lo que yo quiero es oriar! ¡Que sale el toro! ¡Ahí viene el toro! ¡Uh! ¡Lo que yo quiero es oriar! ¡Ahí viene el toro! ¡Ahí viene el toro! ¡Uh! ¡Lo que yo quiero es oriar! ¡Ahí viene el toro! 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 ¡Ahí viene el Lo que yo quiero es odiar Y el sale el toro Con una vaca Con un chiquito Lo que yo quiero es odiar Seguro 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 Solo Saltando, 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 saltando. ¡Dice! Y el acordeón. ¡Dice! ¡Dónde está la tira soltera que le va a ir la mano! Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo que mirar Mi corazón se me para y hace como tiquita Tiqui, tiqui, tiquita Ay, que tiqui, tiqui, tiquita Tiqui, tiquita Tiqui, 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 tiqui Tiqui, 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 tiqui Tiqua Número en la chica chultera, se riva la mía Ay, micaela Ay, qué rico Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar Mi corazón se me para y haciendo como matra Que traca, 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 traca Que traca, 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 traca Que traca, 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 traca Que traca, 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 traca Que traca, 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 traca ¿Dónde están las mujeres vírgenes con las manos arriba? ¡Ay, niños! ¡Juego! 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 ¡Cucarines! ¡Curines! ¡Curines! ¡Saludos para Dios! Con ese rimón, lo mueve en dos Nadie se mueve, le queda sentado Con ese rimón, lo mueve en dos Este es el baile de tu carasón Muévense todos, muévense todos Muévense todos y levanten los brazos Y ahora todos dicen así Bailemos con el tucán, bailemos con el ozón Bailemos con el tucán, 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 tucán Bailemos con el tucán, bailemos con el ozón Bailemos con el tucán, 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 tucán En serio Mi amor Urigidaka 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 Una guitarra que yo tengo es muy linda traviesa, pero tiene un defecto, es sin apresa, es sin apresa. Cuando vamos al baile, vamos varias parejas, como ya la conocen en el mesero y los dos empiezan. Que le sirva de paché, que le sirva cerveza, que le sirva de fresco, ponle una sorpresa. Quien va a pedirle la nena, que va a pedirle la princesa, que se la toca la reina, que quiere la niña fresa. Un whisky ladro gas por ti, baby. ¡Lleva la mano arriba! ¡Lleva la mano arriba! ¡Lleva la mano arriba! ¡Lleva la mano arriba! ¡Chuto, tres! ¡La Ullana! Caribe en acción Es el error de doble Ok ¡Gracias! 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 Esa es la tortura Buenas noches El aplauso para ustedes, fuerte el aplauso, buenas noches Perfecto, Charito I love you, yo Happy birthday to you, para todos los cumpleaños Feliz, a todas En vivo Caribeño para ti Feliz Mujer, quiero decirte que tu amor es un gas en chen Como el agua en las manos que se va a rogar Yo te doy todo el amor que puede dar Un hombre que se enamoró, pero tú no comprendes mi pasión Este amor que yo siento por ti, mujer Algún día se terminará y me darás cuenta, ya verás Hoy tendrás toda la oportunidad de quererme como yo a ti Tu sabes y desprecias, mi conexión No, 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 no Eso me hace inseguro hoy Como el agua en las manos Y se va Yo te doy, te doy Todo el amor que puede dar Un hombre que se enamoró Pero tú no comprendes mi pasión Este amor que yo siento por ti, mujer Algún día se terminará Y me das cuenta, ya verás Y sopas que la vida te enseña hoy Que debo amarle sin reservas Pero rogar Jamás, jamás, jamás Goza de Manuel Ceballos Atornay Intelector Elí González El maestro NL, la batería 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 Dig foster, maestro NL, la batería Tú no standard, ya verás Y sopas que debo amarle Y arréjarse El maestro NL, la batería Ven con final Lo que está La oscuridad me te hace Es ahora el fin Leo Santiago No, no, no No, 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 no El humor El deseo le digo que Hasta el día se terminará Y dile Ya harás cuenta, ya verás Y sabrás Que en la vida que el ser Te debo amarle sin reservas Pero rogar Ya harás Y también hay gente Bailando, gozando Que en la vida se les haga De la pista, señores Vamos a bailar Y la tenis Dice que vino un lindo Pero es un rollo No va mi carrito Es un último modelo Es el que está conmigo Donde quiera Voy mi carrito Porque él es un compañero Ese carrito es mi vida Del loco he tenido quejas Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Cuando la copia le llama Señorita Vivo con sobra La llevo De corroma está bailando En el super rumbo Caribe El viejo del sobra Ese viejo se trabuena El viejo del sobra Para conseguir mujeres El viejo del sobra Será que tiene el secreto El viejo del sobra Ese viejo se la mueve Voy a correr un sobrero Un sobrero bien alón Vas a ver la competencia Al viejo del sobrerón Señorita de mi alma Tengo una preocupación Porque su casa de entregada Es al viejo del sobrero Lo que pasa es que un lago de tierra Sobre una piedra Hace un beneficio Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa Su río conmigo Va de largo Se regresa Y me encuentra parada En la puerta En la puerta Me danza un pirón Y me toca el pito Y me toca el pito Y me encuentra parada En la puerta En la puerta Me danza un pirón Y me toca el pito Está cada ratito ¡Suscríbete! 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 Ay, mujer, la gente analizando por ahí Quien soy menado, quien soy amarrado Quien soy amarrado Ay, mujer, dime que te enseño por favor Quien soy menado, quien soy amarrado Quien soy amarrado No andaba en Puerto Rico, andaba llena de uribor No te haces a jugar a esos robores, esos robores Y que otro tipo a mí me vio andando en los callejones Son las casas, sacudadas, son rumores, son rumores Y llegando allá en Miami andaba yo en los callejones Son las casas, sacudadas, son rumores, son rumores Y que otro tipo a mí me vio andando en los callejones Son las casas, sacudadas, son rumores, son rumores Y quiero me digan ilesinar El venado, el venado Es a mí me amarrad y digan El venado, el venado Quien no he vas a ser ilesinar El venado, el venado Es a mí me amarrad y digan El metau, el metau, chilito, hay que darle, I love you. Vamos para arriba, mi gente. Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba. Moviendo caderita, moviendo cinturita, sacúdelo, sacúdelo, sacúdelo. Eso. Moviendo caderita, moviendo cinturita, sacúdelo. Y ya se cansaron, los desajeditos de las mujeres. ¡Arriba! A mí me gusta ver con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura. A mí me gusta ver con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura. A mí me gusta ver su delicadeza, una mala y la cintura. Yo trae la cabeza, a mí me gusta ver su delicadeza, una mala y la cintura. Yo trae la cabeza, cuando llega el baile, y llama la atención. Y en el escenario, ella se roba el show, baila con su estilo, con un figurín. Por eso yo le digo que esa negra tiene sí, y tiene sí, y baila sí, y goza sí, que rico sí. Moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera. ¡Sí, sí, sí! ¡Oh! ¡Dale! ¡Usted es Cierre! ¡Ández! ¡Ay, Dios! ¡Ay, qué chomacho! ¡El ingenio de Maestro Lalo Andamirano! ¡Quintana! ¡No, Lalo, no! Señoras y señores, damas y caballeros, ya se calzaron. Todo lo que está bailando y gozando, todo volviendo para acá de este lado. Vamos a formar el ambiente para que se vea que estamos de pieza en esta noche. ¿Dónde está el grito de las mujeres? No se oye nada más fuerte con ganas, mujeres. ¡El grito de las mujeres! ¡Eso! Todo el mundo volviendo para acá de este lado. ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Cóxicas! ¿Cómo dicen que dicen? Con la mano arriba a todos, con la mano arriba a todos, con la mano arriba a todos, con la mano arriba a todos. Todos aplaudiendo, todos aplaudiendo, todos aplaudiendo, todos aplaudiendo. Dice, saltando, saltando, saltando sin parar, saltando, saltando, saltando sin parar. Hicimos izquierda, derecha, 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 izquierda, derecha. arriba arriba y abajo dice arriba y otra vez arriba dice para atrás para adelante para adelante dice para atrás para adelante para adelante para adelante para adelante para adelante chicas solteras hagan una bulla donde están las chicas tóxicas no se cursa a ver, a ver, a ver otra vez ese grito mujeres con ganas el grito de las mujeres eso y nada que tenemos chun, dos, tres quítate la tana quítate la tana no, no, no no, no hay agachorro jodido, jodido, jodido pico tu panes pico pico cico sui 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 sui